Más de un centenar de estudiantes disfrutaron de dos días de recreación y deporte en el marco del primer encuentro deportivo inclusivo que se realizó en la capital regional y que tuvo como objetivo el fomentar la actividad física y la sana competencia a través de la inclusión. La jornada, que ha sido organizada por la Escuela España de Coyhaique con el apoyo del municipio a través del DEM y la Corporación de Deportes, financiado a través de un proyecto presentado al 2% de deporte, el gobierno regional no solo contó con la presencia de estudiantes, sino que también este año participaron adultos mayores a través de los 12 FAMS existentes en nuestra ciudad. Es un encuentro deportivo inclusivo y que me parece absolutamente correcto que se haga de esta manera para incorporar también alumnos de otros colegios. Hoy día están acompañándonos los alumnos de la Escuela Baquedano, de la Escuela Níaz del Sur. Por supuesto, siempre están también acompañando la Escuela Club de Leones, el Instituto Teletón, la Escuela Despertar de Puerto Aysén. También un llamado a la ciudadanía que acompañe y que participe de esta instancia y que lo pasen muy bien los chiquillos que hoy día están siendo parte de este encuentro deportivo inclusivo. Cada año se organiza con alto cariño esto y con bastante apoyo de distintas instituciones. Así que seguiremos en esta misma senda trabajando para dar estos espacios de encuentro, de competición, pero sobre todo de inclusión en nuestra sociedad. Es muy importante participar, esto fue financiado con un 2% del deporte, pero sin duda es un tremendo apoyo a los niños que pueden abrir, van a ser dos días de fiesta, dos días en donde ellos van a poder participar, van a poder relacionarse con niños de otros colegios y no solamente de Coyay, que también hay una delegación de la Escuela Despertar de Puerto Aysén. Por lo tanto, para ellos sin duda es un tremendo crecimiento, es un tremendo aprendizaje, donde a través del deporte van a poder desarrollar todas sus habilidades. Y como decía ahí el locutor, la perseverancia, el respeto, la tolerancia, yo creo que son valores que hoy día van a ponerse a prueba. El Encuentro Deportivo Inclusivo es una instancia de competencia para establecimientos de educación especial, educación básica con proyectos de integración, instituciones de adulto mayor y de rehabilitación, donde durante dos días de competencias pueden desarrollar y potenciar sus destrezas deportivas en la disciplina de futsal, atletismo, bocias, palitroques y circuito motor. Esta es una actividad para nosotros altamente relevante como establecimiento educacional, donde hemos querido abrir las puertas para justamente incluir y hacer vívida lo que significa la inclusión. Esperamos que sea un éxito, que la gente compita sanamente y que engane los mejores como en cualquier otro encuentro deportivo. Esa es la esencia de este encuentro. Durante la ceremonia de inauguración se realizó la tradicional Vuelta Olímpica por parte de dos representantes de los deportistas, culminando con el juramento de las delegaciones y el encendido de la llama olímpica que dio por inaugurado el encuentro deportivo.